Los propietarios de camiones que venden comida en las calles de San Diego acudieron hoy a negociar con el alcalde interino Todd Gloria. Esto porque el funcionario revocó el permiso que el anterior alcalde Bob Filner les otorgó para realizar su venta ambulante. Los manifestantes afirman que esto no solo los daña a ellos, sino también a la economía de la ciudad. Que nos afecta todo, como viene siendo la propiedad, las personas, clientes, que no saben en qué lugar a otro lugar que nos vuelven a pasar, de tanto que nos mueven. El alcalde prometió tomar en consideración el punto de vista de los manifestantes, en especial las repercusiones económicas de su decisión.